En mis manos tengo una masa o plastilina, no, es como, es un slime que le llaman. Esto lo han hecho mis hijas y realmente es algo muy desagradable, pero a ellos les gusta. Mira, esto lo hacen con una sustancia que es borato de sodio y la trabajan con, hay que trabajarla rápido porque si no se pegotea y es muy fe y desagradable, pero a ellos les encanta, dice que le calman los nervios, la estiran porque en verdad lo hacen en casa. ¿Pero qué pasa? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué momento? Richard, ahora te ayudo, porque se pega mucho y no puedo trabajar, hablar y hacer esto. Julieta Elgul está a mis espaldas porque esta moda de esta masa que hacen los chicos, Viscosa, es peligrosa o tiene elementos que pueden ser peligrosos para los niños y por eso lo estamos tratando. Dios mío, Juli, salvame de esta que me tengo que sacar esto de la mano. ¿Cómo va, Julieta? Buen día. Buen día, Karin. Y lo primero que te iba a preguntar y a Pablo también es, ¿con qué jugaban ustedes? ¿O con qué jugaba yo? Yo me acuerdo que mamá me daba un poco de harina, un poco de agua y así se me pasaban los nervios, el estrés y no pasaba absolutamente nada. A ver, rápidamente, vos, ¿con qué jugabas? Mira, sí, lógicamente, con la masa es algo muy agradable, pero esto se parece más al famoso Mickey Moco que en nuestra época estaba, que uno le ponía el dedo y sentía como una situación blandita y pegajoso. Esto es demasiado pegajoso. Pero esto lo hacen los chicos y el peligro está en que justamente manipulan algo que no deberían, que lejos está de ser sano, porque incluso líquido para los ojos le ponen, para los lentes de contacto. Sí. Exactamente. Y estamos con el doctor Héctor Bergel, que es asesor toxicológico del SAME. A ver, el primer peligro es que un niño de cuarto grado, calculamos en nueve años, entre a un tutorial y vea a ver juegos, ¿no? Y entonces se encuentra un juego que le parece divertido. Y ese juego se torna peligroso. ¿Por qué se torna peligroso? Este juego que parece, al principio, como decía Karen, gelatinoso, divertido, que quita el estrés y esas cosas. Bueno, el tema es el producto con el que se hace. Ese juego puede no ser peligroso o serlo. Si se usa borax, que es lo que en muchos tutoriales está puesto como para ser usado, es un producto potencialmente peligroso. No es para hacer una alarma extrema, pero sí es un producto potencialmente peligroso. Quizás no para el chico de nueve años a nivel ingesta, porque es probable que un chico de nueve años vaya a ingerir un producto que no sea para comer. Pero al estar en la casa puede ser ingerido por cualquier chico más chico y puede producir consecuencias severas, tanto renales, como neurológicas, como hepáticas. En el chico de nueve años, el chico más grande que lo manipula, también hay descripto, no en nuestro país, pero hay descripto alteraciones irritativas y de ulceraciones en manos justamente por este producto, por el borax, ¿no? A ver, el borax en su punto máximo se usa también como insecticida, así que es extremadamente peligroso. ¿Cómo se hace ahora para retroceder todo esto que han aprendido los chicos a través de un tutorial? Porque el tutorial resulta divertido, pero no advierte sobre los riesgos. Y bueno, es como todo aquello que tiene que ver con campañas de prevención, ¿cierto? Es decir, retrotraer es muy difícil. Lo que uno puede hacer es lo que están haciendo los medios, que es difundir que este producto es peligroso, repito, no es extremadamente peligroso, pero es peligroso si es ingerido, como muchos otros productos que están en la casa. La casa es uno de los lugares más peligrosos para los chicos que deambulan, en general, hasta los 5 o 6 años. Después ya empiezan a tener mayor conciencia de peligro y por lo tanto empiezan a tener menos consecuencias. Es decir, todo lo que tiene que ver con campañas de prevención sirven para evitar riesgos. Por ejemplo, empiezan los fríos, ¿sí? Empiezan las intoxicaciones con monóxido de carbono y todos los años tenemos muertos, a diferencia de esto que no hemos tenido prácticamente ningún caso, tenemos muertos por monóxido de carbono. Y todo lo que hay que hacer es simplemente llamar un gasista matriculado y controlar los artefactos y no tener dificultades con el monóxido. Eso es realmente peligroso. Con el bórax, el problema es que en realidad es un producto que no tendría por qué estar en las casas para este tipo de uso. Y en caso de estar hay que usarlo como corresponde, con asesoramiento como corresponde y tenerlo guardado donde corresponde. Para una cosa recreacional, que hay otros tutoriales donde se puede hacer slime sin bórax, realmente no tiene sentido utilizar el bórax, ¿no? Doctor, por último, ¿el SAME atendió algún caso aquí en Buenos Aires? No, no, realmente no ha habido casos en la Argentina. Sí hay consultas, ha habido consultas en el servicio de toxicología del Hospital de Niños, donde pueden llamar las 24 horas al 4962-6666 o 247, médicos toxicólogos todo el tiempo atienden y se puede consultar cualquiera de estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, por suerte, a ver, se ha viralizado el juego, pero gracias a Dios no han atendido a ningún tipo de víctimas aquí en el Hospital de Niños. Muy bien, la recomendación, que se laven las manos lo más asiduamente posible, te usan el jabón líquido, la crema de afeitar porque ahí sale más blandito. Estar atentos, en definitiva, no soltarlos y porque hagan algo manual, dejar a los chicos a sus anchas.